La pasada noche vieja, centenares de personas se congregaron frente a la sede del Partido Socialista en Ferraz y ahorcaron y apalearon a un muñeco que representaba al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. El pasado lunes, los socialistas anunciaron que emprenderían acciones legales contra los participantes y convocantes de esta concentración, puesto que consideran que la acción es un delito de odio. De hecho, hoy mismo se supone que ha declarado el organizador de la manifestación ante la Audiencia Nacional, pero los juristas que han consultado el programa de espejo público de Antena 3 no tienen tan claro que esa denuncia llegue a término con éxito. Según ellos mismos, han confirmado odiar no es un delito. Lo que sí se considera delito en nuestro código penal es incitar al odio, hecho que las imágenes que se han hecho virales no se vio. Esto sería un batacazo judicial para Pedro Sánchez, pero sería algo peor para el gobierno en su conjunto, ya que esa sentencia habilita e incentiva a que aparezcan más muñecos en diferentes manifestaciones de toda España, de Pedro Sánchez y sus ministros. Os dejamos con las imágenes, pero antes recuerda suscribirte y dejarnos un like para ayudar a que este vídeo llegue a muchísimos más españoles. Del PSOE insisten en que lo que pasó en Ferraz en Nochevieja con ese muñeco puede ser un delito de odio, pero ojo porque hemos consultado a varios juristas y no lo tienen tan claro. Leire, cuéntanos. Lorena, porque odiar no es un delito, si se considera un delito en nuestro código penal, incitar al odio. Hasta cuatro años de cárcel a quienes promuevan odio, hostilidad o violencia contra grupos o personas por motivo de raza, sexo, religión o ideología. Pero hay que añadir un matiz importante. La jurisprudencia solo admite este tipo de delitos si las víctimas pertenecen a un colectivo vulnerable. Por ejemplo, el caso de los menores no acompañados. El pasado septiembre se condenaba a siete personas en Melilla por publicar mensajes racistas contra los menas en las redes sociales. Porque en los casos donde el objeto de estas acciones no se considere grupo vulnerable, es decir, partidos políticos, el presidente del gobierno, el rey e incluso colectivos como las fuerzas de seguridad, lo más habitual es que la denuncia como delito de odio se archive. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.